Negocios en Telemedellín me parece que es una práctica pedagógica bien interesante para todo un público universitario y un grupo de empresarios. Llevar las mejores prácticas a la televisión y invitar a los empresarios en las diferentes ramas de la economía es algo que todos deberíamos ver, porque siempre uno aprende de escuchar las buenas experiencias y todos esos aspectos críticos en los negocios cuando alguien los trae y los presenta en televisión. Verdaderamente los felicito por esta práctica y creo que estamos en ella y queremos seguir aprendiendo de ella.